Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, guamantla impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, que gusto y placer saludarles en este día Recuerden, soy tu amigo y consejero espiritual Mercedes Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Donde hoy vamos a tener cosas y temas muy interesantes Hablaremos sobre lo que es cada signo zodiacal Pero también, cuál es la personalidad Ahora les toca a los caballeros desde el niño hasta el joven de cada signo Y también tendremos lo que es las recetas mágicas ¿Verdad? No pueden faltar Hablaremos también de tanatología Esto es una guía práctica para no sufrir por más pérdidas Y también tendremos los horóscopos que corresponden a este día No sin antes invitarlos a que descarguen la aplicación de guamantla.org Esto es para Android y iPhone También a que nos sigas a través de las redes sociales Como lo es facebook, guamantla.org También adquiera tu periódico impreso, guamantla.org Que sale todos los martes y los viernes Siempre con la mejor información para ustedes Por Twitter, arroba guamantla Y también por Instagram como guamantla.tv También el teléfono aquí en el estudio es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia que es el 241-137-2697 Visitándose en la web por Spray, por Cablecom Todos los días de lunes a viernes 7.30 de la mañana y 8 de la noche Por el canal 9, no te pierdas Radio Informativo Guamantla Y por YouTube como guamantla.tv Bien amigos, vamos a dar inicio con esto que es algo muy interesante Y vamos a hablar cómo es la personalidad Desde el joven hasta el niño de cada signo zodiacal, ¿verdad? Y vamos a afondar y empezamos contigo mi querido Aries Y podemos decir que el niño y el joven Aries Por ser una criatura de gran vitalidad No se adapta al orden social ni a las obligaciones familiares Deben de ser comprendidos por sus padres y no castigados Habrá que encauzar la energía de estos niños Ya sea con los deportes, los viajes También lo que son las exploraciones, el arte Y toda actividad que requiera de iniciativa e imaginación Habrá que confiar en sus determinaciones Se les debe también que creen de dar la oportunidad de que formen su carácter El joven se irá siendo más dueño de su vida y sus proyectos Esto es conforme pase el tiempo Y así madurará de manera que logrará totalmente la armonía Muy bien, ahora vamos con el niño y el joven Tauro Las virtudes y los vicios de este signo se acusarán desde un principio Que es la tenacidad, firmeza, sensualidad, amor a la justicia Tendencia a la comodidad, a los lujos y a la buena alimentación Con frecuencia sus indolentes y perezosos actos se requieren de mucha autoridad Para que así con la disciplina Su apego a los bienes materiales se vayan corrigiendo También se pueden romper la armonía en su entorno Debido a la formación de su carácter Suelen afanarse de mostrar sus puntos de vista Y también su firmeza De ser así habría que guiarlos dulcemente Sobre todo que creen amigos, amigas Esto es dentro de su educación Y entender toda clase de sus necesidades Pero hay que tenerles mucha paciencia ¿Verdad? Para que todo fluya perfectamente Ahora vamos con Tigo Y realmente Géminis Tanto en el niño y el joven de Géminis Los niños Géminis son precoces, alegres, muy curiosos y observadores Son súbitos cambios de humor Es importante que creen animarlos a concluir sus labores Ya que con frecuencia se exasperan e interrumpen sus actividades Son muy volubles y al crecer chocan con la familia y los amigos Pero pronto olvidan los problemas y continúan con la diversión El joven Géminis gusta de participar en actividades colectivas Y con seguridad será un líder carismático La disciplina no es para ellos Y suele aparecer rebeldía en su temperamento Su astucia y sus cambios le harán ignorar las reglas Es necesario guiarlos con mano dura e inteligencia Recordar que la inteligencia es característica del signo Y vigilar que creen que su crecimiento sea recto y no torcido Ahora es tu turno Cáncer Y los niños nativos son caseros, inquietos y muy sensitivos Pueden sufrir crisis a veces de nerviosismo Dado su carácter especial Necesitan afecto y atención Pero no se les debe en este caso mimar demasiado Ni mucho menos tratarlos con mano rígida Pues su temperamento es frágil Si se sienten estos chicos heridos con facilidad La seguridad del hogar les permitirá desarrollar todos sus talentos Mediante los juegos y la lectura Debido a su memoria y superinteligencia Son chicos sobresalientes La juventud será una etapa no sencilla Donde el nativo encontrará el camino entre su yo interno Y el medio social que lo rodea Muy bien y ahora es tu turno Leo, vamos a ver Pocos niños crecen y se desarrollan con tanto ímpetu Como los niños de este signo Tienen una gran intuición sobre la justicia Y lo que es la organización Son activos, impetuosos y emotivos No les gusta la soledad Ni la silenciosa reflexión Tampoco la lectura prolongada Tendrán grandes deseos de gobernar E imponer sus ideas Pero con un profundo sentido de la obediencia Es muy natural que se conviertan en el centro de atención Y esto se acentuará en su adolescencia El joven Leo es muy orgulloso De sus decisiones, proyectos y pertenencias Ya que son dominantes por naturaleza Será mejor proceder como padres Con paciencia y también que creen Conquistarlos con cariño Mostrar interés en sus actividades Y apoyarlos ya que su dedicación Los convierte en hombres y mujeres útiles También maduros y honestos como pocos Ahora vamos a ver a los Virgo Los niños nacidos bajo este signo Son precoces especialmente en el uso de sus facultades mentales Muchos niños prodigio son gobernados por este signo Son diligentes, responsables y sobre todo sensibles Pero tienen problemas de adaptación social Y a veces de convivencia Están especialmente dotados para el estudio También son susceptibles, impresionables y delicados Es bueno tratar a los niños con mucho tacto Pues de otro modo sufren trastornos Que pueden afectarles durante su vida Les encantan los juegos de destreza O los que requieran de paciencia Ingenio y sobre todo estrategia Precisamente por su agudeza mental Pueden llegar a sufrir de agotamiento mental Así que es recomendable obligarlos a ejercitarse físicamente Para evitar que solo ejercen su actividad mental Los jóvenes de este signo suelen ser admirables Simpáticos, inteligentes y altruistas Pero con facilidad se tornan titubeantes, introvertidos y a veces solitarios En los peores casos pueden ser mentirosos y crueles Esto dependerá en gran parte de cómo se les encamine en sus inicios ¿Verdad? En su crianza Así es amigos Ahora vamos con los Libra Los niños de este signo son tranquilos Pacíficos y diplomáticos Desarrollan una autoridad hacia sí mismos Su inteligencia se desenvuelve idóneamente en especial Si son formados en su ambiente de orden Ocupación y responsabilidad Se comportan y expresan asombrosamente Pues su tacto y adaptabilidad Los hace entrar de lleno en la vida familiar y social Con todas sus conductas, costumbres y reglas La mejor manera de tratarlos es con amabilidad y delicadeza Así se gana su confianza y se evita la obstinación Su temprana sensibilidad los invita a adorar la naturaleza Y su instinto a no correr riesgos o peligros Prefieren la contemplación y el disfrute de las cosas Tienen un agudo sentido de la belleza y la creación artística Les gusta dibujar o realizar cualquier tipo de trabajos manuales Los jóvenes son admirables por su equilibrio Cultivan su cuerpo con ejercicio Y su mente con actividades intelectuales Y también cuidan y engradecen su espíritu Gustan de disfrutar la belleza y compartir la vida Esto es debido a su inquietud de amar en la adolescencia Sufren decepciones amorosas y su gran sensibilidad Puede hacerles perder el control También es importante que encuentren escape a la presión escolar o laboral Pues esta puede afectar su carácter Enemistándolo o tornándose egoísta, nervioso Y a veces hasta un poquito mentiroso ¿Qué les parece? Y realmente es bueno saber cómo es cada joven, cada niño ¿Verdad? De cada signo Y ahora voy contigo querido Scorpion Estos niños poseen una personalidad tan decidida Intranquila e impetuosa Que educarlos no es fácil Son muy imaginativos, nada conformistas Susceptibles y violentos Sensibles, curiosos Tienen buena memoria y grandes deseos de triunfar No son sociables Y si se ven heridos Pueden ser agresivos y violentos El joven Scorpion es solitario Su privacía es sagrada No son egoístas Solo son introvertidos y misteriosos Su energía se va acumulando Y de no ser encausada positivamente Llegan a ser explosivos y coléricos La mano dura, aunque necesaria en exceso Puede ser fatal Ya que necesitan mucho afecto Así es que a estos niños Nacidos bajo este signo Hay que tratarlos con mucha delicadeza Vamos a ver ahora los niños Nacidos bajo este signo de sagitario Comienzan siendo algo impulsivos Les gustan los juegos violentos La velocidad, las aventuras Y que creen también los peligros Les fastidia quedarse en casa Y prefieren el aire libre Deben de ser atendidos con cuidado Pues sus travesuras pueden causar accidentes Son muy dinámicos Curiosos e independientes También son alegres y felices A menudo chocan con sus padres Y sus amigos por su espíritu expansivo Y también su decidida voluntad Que llega a ser a veces dominante Desde temprano muestran Su personalidad sólida y fuerte Por increíble que parezca Estos niños se reponen en su juventud A una mala educación recibida Y es que poseen las magníficas virtudes De este signo zodiacal Se interesan por la lectura La música, la pintura Y toda clase de manualidades Además de fascinarse Con la naturaleza Los animales y toda clase de deportes Son niños y jóvenes admirables Solidarios, piadosos y compasivos En sus estudios son buenos Sino que más que nada excelentes Los adolescentes pueden mostrarse Inresponsables Se despreocupan de la vida Y se dedican a divertirse ¿Qué les parece? Ahora vamos a ver A los niños capricornios ¿Verdad? En sus primeros 10 años de vida Son muy distintos Al carácter típico del signo Son niños encantadores Seductores y simpáticos Irradian belleza Candidez y voluntad También son sensibles y curiosos Aprenden fácilmente Y su agudeza mental irá en aumento Participan en los juegos Y actividades de los demás Conforme crecen Se tornan introvertidos Adquieren las características Típicas de capricornio Poco a poco Necesitan cariño y dedicación Comprensión y privacidad ¿Qué les parece? Ahora vamos con nuestros amigos Del signo de acuario Los padres no siempre comprenden El temperamento de un niño acuario Su comportamiento es muy enigmático Y poco común Lo mejor es hacerse a la idea Que los niños bajo el influjo De este signo son Simplemente excepcionales Pacíficos, diligentes, silenciosos Pero estas características No indignan fragilidad Solo están inmersos en su propio mundo Saben bastarse por sí solos Y su mente trabaja todo el tiempo Se les debe otorgar las condiciones Y herramientas necesarias Para desarrollar sus cualidades E intuiciones Pocos niños son tan inteligentes Como ellos Los niños y jóvenes acuario Debido a estas características Ya mencionadas Suelen ser desapegados Al núcleo familiar Y a su entorno En la adolescencia La adolescencia es más marcado Pues van desarrollando La conciencia de su libertad Además tienden a ocultar Sus preocupaciones No por desconfianza Hacia los demás Simplemente son reservados Y muy independientes Y finalizamos este segmento Con el niño y el joven Pisis Son niños fáciles de educar Y apacibles Sensibles e impresionables Lo que los hace reaccionar Negativamente a las emociones fuertes Los castigos y las experiencias opresivas Son creativos y listos Les agrada la naturaleza La pintura La música Y la poesía No son especialmente aplicados En los estudios Actitud que se acentúa En la adolescencia Época En que ahí realizarán Un sinfín de travesuras Y dejarán volar Toda su imaginación Alrededor de los 20 años Se convierten en jóvenes Tranquilos y prudentes Y será también Cuando comiencen a mostrar Su marcado rasgo De indecisión ¿Qué les parece? En este día Vimos esas características De los niños Y los jóvenes De cada signo zodiacal Ya en próximos días Queridos amigos Amigas Les va a tocar A las niñas Y a las jovencitas También a las mujeres De este signo ¿Qué les parece? Los invito a que descargues La aplicación De Guamantla.org Esto es para Android Y iPhone También adquiere Tu periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información para ustedes También Síguenos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla También como Guamantla TV En Instagram También el teléfono En el estudio Es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche No te pierdas Radioinformativo Guamantla Y por YouTube Como Guamantla.tv Recuerden amigos Radioinformativo Guamantla Es la única radio Hablada en imagen Para ti Muy bien amigos Y ahora vamos a continuar Con lo que son los horóscopos Que corresponden A este día Vamos a ver Que nos dicen los astros A través de las cartas Para ti Y empezamos contigo Mi querido Aries Y puedo decirte Que no debes de dejarte Caer en la total nostalgia Debes de levantar Ese ánimo Y seguir adelante También tu imaginación Tu creatividad Va a estar en lo más alto Así es que puedes aprovecharla Al máximo Sobre la nostalgia Tal vez sean las fechas La situación De estos días ¿Verdad? Pero si vas a estar Con un poquito De nostalgia Esto Va a ir Quitándose A manera que van Avanzando los días Pero también Pon mucho de tu parte Siempre es hermoso Verte sonreír Así es que Por lo tanto Debes de tomar Otras actitudes En el dinero Estabilidad completa Muy bien Y ahora voy contigo Mi querido Tauro Tu buena estrella Te trae cosas Bien positivas Y mira que los astros De algún modo También el sol La luna Están ayudándote Mucho en prospectos De amor En cosas de pareja Y también de dinero Hay documentos Estos muy importantes Muy importantes que tienes Ya que llevar a cabo O concluir Ese ciclo de papeles De nuevos proyectos Si los tienes que hacer A la voz de ya Para que todo fluya Perfectamente Ahora voy contigo Mi querido Géminis Y estás lleno De acciones positivas También veo Que la rueda De la fortuna Va a empezar A cambiar A claro Que esto va a ser En las situaciones De dinero Más en las de amor Está totalmente Volteada Esta rueda De la fortuna Todavía no te trae Beneficios En el amor Sino que puedo Decirles Abiertamente Que son Días de dolores De cabeza Pero con tus acciones Poco a poco Irás limando Aspereza Aspereza es verdad Y puedes llegar A conquistar Tus metas Solo Se te recomienda Ser paciente La paciencia Va a ser Palabra clave En tu vida Ahora voy contigo Cáncer Y puedo decirte Que hay sorpresas Muy buenas Dentro de lo que Es el amor Cambios muy positivos En tu vida Y te traen Cosas nuevas E increíbles Dentro de poco Vas a tener Nuevas personas En tu vida Sean admiradoras O admiradores Cambios muy positivos Donde se te ve Todo un guerrero O una guerrera Saliendo adelante Y en poco tiempo Hay un proyecto De un viaje Este viaje Puede ser en familia O con amistades Pero te va a dejar Grandes satisfacciones La economía Estable Ahora vamos contigo Leo Y hay una Etapa De sufrimiento Ya quieres avanzar No estás dispuesto A dejar Lo que es tuyo Ni a esperar Que esto se dé Por más tiempo Que se prolongue El tiempo Estás muy dedicado Y esto va a traerte Grandes beneficios Pero ese sufrimiento Pero ese sufrimiento Que tú llevas Calladamente Puede ser Por una situación Sentimental Que es lo más seguro ¿Verdad? O bien Por situaciones En el hogar En la familia Si es que tú Debes de actuar Con mucho positivismo Y el dinero Todavía hay que Ajustarlo Ahora sí Que tratar De hacer Lo que rinda Lo más posible Por estos días Ya en el próximo mes Empezarás a avanzar Como nunca Vamos contigo Virgo Y estás fluyendo Ya un poquito más Que los otros días Solo que tienes Que solucionar Las situaciones De economía Hay una situación Por ahí Que no te está Dejando avanzar Y es que de verdad Llevas mucho peso Sobre tus hombros De responsabilidad De situaciones Que tú cuidas Para que nada falte En tu hogar En el amor Hay recompensas Y Dios te premia Con una persona Totalmente distinta A las que habías conocido Y esto se empezará A dar A partir De este Principio De mes de diciembre Ya se vislumbra Una persona nueva Y se ve totalmente Diferente A lo que tú Habías sufrido O con las que habías Tratado de llevar Una relación Nada que ver Porque esto es Diferente De sentirte Apapachado O apapachada Y con mucho Cariño Y comprensión Muy bien Para ustedes Mis queridos Amigos De este signo Ahora vamos Contigo Libra Y tendrás Que solucionar Problemas De salud También Hay ciertas Situaciones Que te están Preocupando Pero Debes de tomarlo Con una actitud Positiva Y tratar De hacer Las cosas Mejor Ahorita No es el momento De lamentaciones Solo De avance También Tendrás Que ver Tanto Para ti Dentro De la salud Como todo Lo que es Referente A la de tu Familia Para que pronto Salgas De este Proceso Un poquito Complicado ¿Verdad? Pero todo Favorablemente Y gracias A Dios Se va A arreglar Ahora vamos Contigo Scorpio Y te veo Mucha estabilidad Nada más Que si En la salud También hay Cosas Por ahí Que salieron De último Momento Y necesitas Reposo Vas a estar Bien Pero cuida Mucho Todo lo que Son procesos Inflamatorios ¿Verdad? Para que todo Te salga Favorablemente Si no De otra manera Estarás Días Indispuesto O indispuesta Con estas Situaciones Así es que Se te recomienda Reposo Para que te Estabilices En tu salud También En la situación Económica No debes De preocuparte Porque la estabilidad Está llegando A ti Con un aire Muy distinto Muy diferente Y todo va a salir Muy favorable Para ti Sagitario Sales de una situación De enredos Y que crees Empezarás A solucionar Problemas Que estaban Por ahí No muy Claros Ni positivos Ya hay armonía En la cual Tú vas a Empezar a ver Que las cosas Mejoran Principalmente Esto es Para el dinero Y también Vas a tener Grandes logros Dentro de lo que Es un nuevo Concepto Un nuevo Trato O algo Dentro de lo que Son firmas Importantes De papeles La salud En ti Va mejorando Y así se va A dar Durante estos días Ahora vamos Contigo Mi querido Capricornio Y ahorita La situación Va a empezar A mejorar Solo que No te confíes Porque cuando Ya la estabilidad La sientas Otra vez La balanza Va a empezar A bajar Es momento De ahorrar Y de guardar Lo más Que se pueda Para no sufrir En un futuro Ciertas dificultades La situación En la economía Todavía va a estar Así En la balanza Por lo que Se cierra De este año Pero En las situaciones De nuevas Por decirlo Así Que tú Quieras hacer Nuevas cosas Se te ven Ya a partir De la siguiente Semana Ciertas Frustraciones Te van a tener En el ojo Del huracán Ahora vamos Contigo Acuario Y estás Lleno De mucho Movimiento Te estás Recuperando Favorablemente Esto Para todos ¿Verdad? Quisiéramos Que fuera Pasos agigantados Pero todavía Ahorita Hay que esperar Un poquito Para que todo Fluya El movimiento Que se ve Positivo En ti Es que estás Haciendo cosas Bien emocionantes Por ejemplo Lo correcto Lo exacto Y vas a salir En poco tiempo Adelante De esta mala Situación Y la situación De recuperarte Está fluyendo Perfectamente Y así Debes de seguir Con mucho Empeño Y dedicación Muy bien Y ahora voy Contigo Pisces Y Hay muchas Envidias A tu alrededor Que quieren Bloquearte Todo lo que es Tu éxito Tu felicidad Debes de Ponerte En este caso Las pilas Y hacer Casomiso De ellos Fíjate Que dentro De todo esto Esos chismes Son Porque realmente Ya estás Logrando Cosas De verdad Increíbles Y maravillosas Ya no va a haber Quien te detenga O quien corte Esta situación Pero tu empeño Nos va a ayudar A que día a día Seas mejor Y que demuestres De que estás Hecho Así es que Haz Casomiso A las envidias Se avecina Una fecha Festiva Y es recomendable Que no asistas A ella Esto podría ser Con familiares Pero no De los más cercanos Estamos hablando De personas Que no están Tan cercanas A ti Y que en días Anteriores Hubo por ahí Una Situación De emociones O cosas Encontradas Sentimientos Encontrados Entonces Las cartas Te dicen Que es el momento Para que Cortes por lo sano Y no asistas A ninguna fiesta De este tipo Con personas Que ya no están Al 100% Sinceras Contigo Muy bien amigos Estos han sido Los horóscopos Del día de hoy Han hablado Los astros Aquí y ahora Para ti Recuerda Radio informativo Guamantla Es la radio Hablada En imagen Y ahora Que creen Amigos Amigas Vamos a ver Todo lo que son Desde encantamientos Conjuros Y hechizos Mágicos Esto que creen En aspectos Fundamentales Que lo que es Lo que necesitamos Verdad Como el amor El dinero La salud La familia Y que creen Sobre todo La felicidad En el caso Del amor Vamos a ir viendo Algunas Para que todo Sea dulce Por ejemplo Vamos a estar En el transcurso De estos días Ocupando Desde miel Pétalos Especies Manzanas Manzanas Velas Aceites Y otras Otras Substancias Fáciles De adquirir Y que ya Combinadas Con las recetas Mágicas Van a hacer Que tú Mejores En todos Los Aspectos Del amor También Es De añadir De recalcar Que también Un tema Tan importante Como el dinero Te vamos A dar Encantamientos Para que Por ejemplo Tú salgas Adelante De las deudas Atraigas La buena Fortuna Y evites Las situaciones Difíciles También Te vamos A enseñar Las poderosas Las fórmulas De lo que Quiere decir Cada moneda Extranjera Y cómo Ocuparla Asimismo Vamos A tener Hechizos Encantamientos Conjuros Para el negocio La casa La oficina Paz El amor Y la concordia En familia También Los sortilegios De protección Contra personas Negativas Así como Energías Y enemigos O para Por ejemplo Cuando tú quieres Contrarrestar Un terrible Mal de ojo Así es que En fin Amigos Esta semana La vamos A tener De verdad Bien ocupada En lo que Falta de esta semana Para que les demos Las mejores Recetas Y hoy Tenemos Una muy especial Que es la limpia Para la salud Vamos a conseguir Un poquito De pasote Morado Y lo vamos A rociar Con la loción En este caso Hay dos Que podría ser Las siete machos O la de flor De naranjo Al hacer esto Hay que pedir La salud Con mucha fe Cuando usted Ya haya terminado Por ejemplo Aparte Tiene que hacer Una oración Ahí le dejamos Escoger La que sea Su favorita Debe de frotar Diecisiete veces El epazote En el cuerpo En el área Afectada Por decirlo A usted le duele Mucho la cabeza Ahí O generalmente Es todo el cuerpo Pero acuérdese Tienen que ser Diecisiete veces Luego Va a quemar Con alcohol Ese ramito Y va a observar Mejorías En su salud Y que creen Se recomienda Para que no haya Duda De la mejoría Esto hacerlo También Diecisiete días Seguidos Y no olvide En este caso Observar Los cambios Por ejemplo Hay personas Que hasta incluso Se toman Una foto Antes Y después Por decirlos Ustedes Tienen Una manchita En la cara En el hombro En la parte Del cuello También Esta limpia Quita todo Ese tipo De mal de ojo Pero En este caso Si usted Quiere Para mejorar La salud Va a mejorar Muchísimo Esto es A nivel espiritual Cabe añadir Que las personas Que por ejemplo Ya padezcan Algo crónico También les va a ayudar Pero aclaramos Que no Se va a quitar Todas estas limpias Son para quitar La sal El mal espiritual Porque muchas personas Supongamos Que tienen diabetes O tienen presión Arterial alta O son hipertensivos Sería engañar Los amigos Amigas Si les va a ayudar Pero eso Ya deben de seguir Su tratamiento médico No quiere decir Que les vaya a quitar Totalmente Esa situación Pero que creen También lo pueden hacer Y les va a ayudar Muchísimo Muy bien amigos Y vamos a también A tener otro Para la salud En general Necesitamos Cuatro limones Azúcar morena Miel de abeja Alcohol Que vamos a necesitar El necesario ¿Verdad? Una casuelita De barro Manteca De la normal ¿Verdad? De la que adquirimos En los establecimientos De las carnicerías Manteca de corojo Mantequilla Un ramo De hierbabuena Igual Un ramito De pasote Pero recuerden Que sea del morado Una rama De albácar Loción Siete machos O loción De naranjo El procedimiento Es que con los limones Se limpiará De pies a cabeza Imaginando Que están absorbiendo Algunos De los malestares Ahora Junte Los ramos De la hierbabuena Epazote Y albácar Los va a mojar Con la loción Que escogió De naranjo O siete machos Y los va a rociar Y se va a rociar Con ella De igual forma Se limpiará Con los ramos Como antes lo hizo Con los limones Ahora Con la mano derecha Va a dibujar En el azúcar Y la miel Una cruz Dentro de la cazuela Va a depositar Dentro de ella Todos los ingredientes Con los que se limpió Las mantecas El alcohol Con mucho cuidado Recuerden amigos Amigas Deben de encender Con un cerillo De madera En un lugar seguro Y donde no exista Ningún peligro De que el fuego Pueda causar Algún daño Tenga mucho cuidado Ya que si la persona Que se limpia Está Con muchas energías Áuricas Los limones Que creen Llegan a explotar Y esparcir El alcohol Cuando se haya Apagado el fuego Se debe de rociar Con agua bendita Y decir La siguiente oración Yo ofrezco Este ritual Para mi salud Y con esta agua bendita Limpio Y alejo Toda carga negativa Que me esté dañando Así es Ustedes al decir esto Van a ver cambios Muy pero muy positivos Va a repetir Junto con esto Queridos amigos Amigas Dos padres nuestros Y una ave maría Una vez que la cazuela Este fría Debe de tirar Con todos los ingredientes Y esto es de preferencia En un campo En un terreno baldío O en un parque Cabe añadir Que estos utensilios Ya no se pueden Volver A ocupar A veces Si ustedes No tienen una cazuela Se podría ocupar También un bote De lata Eso sí Perfectamente lavado Y este tiene Igual la situación De hacer Este Tipo energético Para que le salga Muy bien ¿Qué les parece Amigos Amigas? Es lo que tuvimos En este día Con lo que fueron Las recetas Pero nos da tiempo A dar una más Y esta es Muy buena Porque fíjense Que es Para lo que Es En este caso El dinero Y los ingredientes Muy fáciles De usar ¿Cuántas veces Amigos Amigas De verdad Nos estaba Yendo bien Y de momento Sentimos que empieza A bajar Nuestra economía A veces Sin necesidad De gastarla Pero si se siente El bajón ¿Verdad? Muchas veces Decimos ¿Y ahora Qué está pasando? ¿Cómo es posible Que iba yo también Y ahora Ya no Tengo En este caso La Solvencia Que antes tenía Esta es Para la felicidad Y también Para la abundancia Necesitamos Un kilo De azúcar Morena Seis veladoras Azules Agua La necesaria Seis monedas Pero que cree En este caso Deben de ser Regaladas El procedimiento Es que usted Debe de hacer Una estrella De David Con el azúcar Recuerde Que es De seis picos Y en cada una Deberá colocar Una veladora Perdón Azul Y encenderla A un costado De cada veladora Ponga una De las monedas Va usted A rezar Varias veces La oración De la divina Providencia Que en este caso Es la que nos va a ayudar A pasar ese mal trago Ese mal momento Cuando se hayan Terminado Sus veladoras Debe de limpiar Todo con el agua Ustedes Que creen Amigos Amigas Van a observar Que el azúcar Se pone muy oscura Y es porque Ha limpiado Su casa Y a todos Los que están En ella Así es Que ustedes Deben de hacer En este caso Esto Prontamente Muchas veces Necesitamos Repetirlo Más veces Con una No es suficiente Y podría hacerse Hasta unas Tres O cuatro Personas También lo han hecho Hasta siete veces Para que ya quede Todo perfectamente Bien Solucionado ¿Verdad? Y también Que creen Les tengo otra Y estas son las flores Para protección Sobre todo Para también La fortuna Protección Y fortuna Va a colocar Claveles rojos Y blancos En la entrada De su casa Negocio Y oficina Ya que de esta manera Que creen Amigos Amigas Van a observar Y ustedes Van a ver Cómo van a absorber Todo lo negativo Toda la carga Negativa Que haya También se va a sentir El negocio O la casa Muy diferente Así Nosotros Ya estaremos Preparados Para darle Paso A la abundancia A la felicidad Y sobre todo Ustedes van a sentir Que todo Cambia ¿Qué les parece? También Les voy a dar Otra super receta Y es atraer El dinero Con jazmín Sí Otro encantamiento Muy poderoso Es el de quemar Incienso de jazmín En su casa O negocio Esto es para Que mejore Su situación Sobre todo Esto lo debe De hacer un martes Un viernes Esta receta Es muy efectiva Para las personas Que son del signo Géminis Pero también En cualquiera De los casos Puede ser Para todos los signos Del zodíaco Muy bien amigos Los invito A que descarguen La aplicación De guamantla.org Esto es para Android y iPhone También adquieran Su periódico Impreso Guamantla.org Que sale Todos los martes Y los viernes Siempre Con la mejor Información Para ustedes Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Por Instagram Como Guamantla.tv El teléfono Aquí en el estudio Es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Spray Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes No te pierdas 7.30 de la mañana Y 8 de la noche Radio Informativo Guamantla Y también por YouTube Como Guamantla.tv Y también nos va a dar Tiempo Amigos Amigas Hablar un poquito De lo que son La etapa De la muerte ¿Verdad? Inclusive Hoy vamos a hablar Un poquito De esta terapia Que es la Tanatología En un programa Anterior Ya hemos visto Que es la Situación Cuando Nos sucede ¿Verdad? La pérdida Tanto de un amor De un ser querido Y También en esa Situación Lo que debemos De hacer ¿Verdad? Hoy le damos Un poquito De continuidad Y debemos Ver Que realmente Ahora sí Que las Verdaderas Causas Los antecedentes El término De tanatología O la ciencia De la muerte Esto fue acuñado En el año De 1901 Y que creen Fue por el médico Ruso Elías Mektikfol Quien fue En 1908 Quien recibió El premio Nobel De medicina En ese entonces La tanatología Fue considerada Como una rama De la medicina Forense Que trataba De la muerte Y de todo Lo relativo A los cadáveres Desde el punto De vista Médico legal En 1930 Como resultado De grandes avances En la medicina Empieza un periodo En el que se confinan Los enfermos En los hospitales Y ahí viven La muerte Situación Que se va Generalizando Cada vez más Ello Obliga A las autoridades Médicas A profesionalizar El cuidado De los enfermos Sobre todo En fase terminal Así La doctora Elizabeth Kubler Se da cuenta De los fenómenos Psicológicos Que acompañan A los enfermos En cada caso Durante el proceso De muerte Por lo que define La tanatología Como una instancia De atención Tanto a las personas Que están En esta etapa Y de hecho A ella Se le considera La fundadora De lo que es Esta ciencia Es ella A través de su labor Quien hace sentir A los moribundos Miembros útiles Y valiosos De la sociedad Y para tan fin Crea clínicas Cuyo El lema Es ayudar A los enfermos En fase terminal A vivir gratamente Sin dolor Y respetando Sus exigencias Éticas Con base Con base A esto Una serie De investigaciones Que se desarrollaron En tales En Cien Distintos Hospitales Donde se escribió También un libro De esta doctora Donde nos habla Sobre la muerte Y los moribundos Donde establece Cinco fases De duelo La negación Y el aislamiento Ira Pacto Depresión Y aceptación En la actualidad El término De tanatología No se suscribe Al hecho fatídico Sino a la serie De las circunstancias Que rodean La muerte De un ser humano Por ello Se considera Como una disciplina Que estudia El fenómeno De la muerte Y los seres humanos Y está enfocada A establecer Entre el enfermo En tránsito De muerte Su familia Y el personal médico Que lo atiende Un lazo De confianza Esperanza Y buenos cuidados Que le ayunen Al enfermo Cuando tenga que morir De una manera digna Así La madre de la tanatología Luz final del túnel Sabían ustedes Amigos Amigas Que es un lugar común Para referirse A las experiencias De la muerte Pero pocos saben Que es un paradigma Científico Que debemos A esta doctora Elizabeth Kruger Considerada La madre De la tanatología De tez blanca Complexión Esta doctora Y ojos luminosos Así es Esta doctora De origen suizo Y ella fue La que hizo Este sistema ¿Verdad? Pero realmente Toda la situación Mejora Si nosotros Sabemos Conllevar Las cinco Fases Que nos dicen Porque realmente Es muy importante Que nosotros Estemos relajados Y que también Nos ayude Este proceso Porque En cada persona Lo vemos De distinta manera A veces A unas personas Les afecta más A otras Les afecta menos Pero siempre Pero siempre En todos los aspectos Se necesita Esa ayuda Recordemos Que para las personas Que ya se nos Han adelantado Y han fallecido No hay nada Mejor Que ponerle Siempre una veladora Que los guíe En su camino A la luz Que les dé la paz El descanso eterno ¿Verdad? Junto con oraciones ¿Sabían ustedes Que al rezar Ustedes les están dando Toda esa situación Que ellos necesitan? Es como si ustedes Desde acá Intercedieran Para que A ellos Pasen A donde está La luz ¿Verdad? Por eso es muy bueno Que a pesar Muchas veces Hay personas Que dicen Ya cumplió Los tres años Ya llegó A donde Tiene que llegar Pero realmente No sabemos Que pueda Ocurrir ¿Verdad? Por eso es muy importante No dejar De seguir nosotros Haciendo nuestras Oraciones Y poner Nuestras veladoras Muy bien amigos Pero que creen El tiempo Se nos ha terminado Vamos a A seguir ¿Verdad? En esta semana Y en próximos Programas Hablando de esto Que es tan interesante Para todos ustedes Recuerden Radioinformativo Guamantla Es la radio Hablada En imagen Muchas gracias Por tu valiosa presencia Y te invito A que estés conmigo En órbita El día de mañana Gracias Y que pases Un excelente Miércoles Hasta mañana Radioinformativo Guamantla Presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología Signos zodiacales Y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter arroba guamantla Y en facebook Guamantla La radio Hablada La radio habla de Guamantla Gracias por ver el video.